Mía Mía Porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía Aunque quieras negarlo eres mía Aunque tendré mis manos vacías Procurando sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Churururu Mía Porque yo te enseñe la poesía Que le enseña la noche al día Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía Y tú sabes bien que es así Mía Mía Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía 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 Porque le mostré a tú que es lo bella que es la vida No, no trates de engañarte, no Él no podrá hacerte sentir como yo Así, vida Mira, porque le mostré a tú que es lo bella que es la vida Mami, y tú sabes bien que eso es así Porque le mostré a tu piel lo que es vivir Mira, porque le mostré a tú que es lo bella que es la vida Yo sé que él goza ahora lo que yo te enseñé Y que no has olvidado Mira, porque le mostré a tú que es lo bella que es la vida Mía, mía, mía Mis huellas siguen marcadas en ti por eso Mía, mía, mía Estoy presente en tu pensamiento cuánto darías porque él fuera yo Mía, mía, mía Estás desierto, lo sé Ven, escápate Mía, mía, mía Solo una noche, nada más después te vas Mía, mía, mía Mía, mía, mía Mía, mía, mía Mía, mía Mía, mía Mía, mía Mía, mía Mía, mía Mía, mía